Ya te avisé, 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 no traicioné, no era pa' link, que si dije que lo hago por huevo lo haré, y ahora pues qué, cabrón mírame, estoy celebrando el recibo al agua hasta de tu mujer, abro el moed, porque si abro el DM, hay tantos mensajes pidiendo colabos que no sé ni cuándo cojones lo haré, pero lo haré, pero lo haré, tengo bien claro que estoy trabajando pa' que mis nietos de estos puedan comer, los que creían en mí, siguen fuertes a mi lado, quien se reía de mí, ahora dime qué ha pasado, los tengo haciendo trucos raros como un mago, desde que esto se ha pegado, todos se han esfumado, y ahora que estos raperos se creen grandes gangsters, dinerón con tirachinas y yo traje un tanque, su mierda no me intimida, ni hace que me plante, caminando entre minas, salí pa' delante, ando sin miedo, prendido, si sé que allá afuera hay muchos peligros, confío en mi amigo, pero siempre alegro, si alguno de ellos se vuelve enemigo, mañana puede ser tu boca, quien oye a todo oídos, y aunque seas una roca, te pueden dejar partido, es muy duro en esta vida ser un macho alfa, y es que todos temen al cabrón que está en alza, entre sus sonrisas se esconden algunas falsas, y si pueden pues te pisan pa' que tú no salgas. No sé, no traicioné, no era pa' link que si dije que lo hago por huevo lo haré, y ahora pues qué, cabrón mírame, estoy celebrando el recibo al agua hasta de tu mujer, eh, eh, abrenmo, eh, porque si abro el DM, hay tantos mensajes pidiendo colabo que no sé ni cuándo cojones lo haré, pero lo haré, pero lo haré, tengo bien claro que estoy trabajando pa' que mis nietos de estas puedan comer, ey. Aún recuerdo aquella profe que dijo una vez, que no íbamos a llegar a nada, pero ahora qué, estoy viviendo esa vida que siempre soñé, yo en un fin de semana el sueldo de su mes, ya la avise, dile a mi ex, ya la avise, su amiga también, ya la avise, 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 pero la guarda cabrón a tu historia la muy puta zorra no quería creer, ya te avise, no traicioné, no era pa' link que si dije que lo hago por huevo lo haré, y ahora pues qué, cabrón mírame, estoy celebrando el recibo al agua hasta de tu mujer, eh, 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 abrenmo, eh, no sé, porque si abro el dié, eh, no hay tantos mensajes pidiendo colabo que no sé ni cuándo cojones lo haré, pero lo haré, pero lo haré, pero lo haré, tengo bien claro que estoy trabajando pa' que mis nietos de estas puedan comer, ey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!